Dios se llama el Dios trascendente y soberano. ¿Qué es trascendente? Pues algo que va pasando con el tiempo y sigue, y sigue, y sigue, pero nunca tiene un fin. Y soberano pues significa que es lo máximo, ¿verdad?, que puede haber. Esta tarde el versículo clave va a estar en el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 1. Ahí va a estar nuestro estudio, en el libro de Salmos, capítulo 50, y el versículo clave es el versículo número 1. Dice, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Ahí es donde nos dice, ¿verdad?, que Él es soberano porque Él es el que gobierna, el Señor de señores sobre todo. Esta tarde, hermanos, la verdad central nos dice que Dios es todopoderoso, soberano, trascendente y digno de toda gloria y alabanza, que fue lo que aprendimos en el capítulo anterior que nos hablaba cuando decía que si en realidad era nuestro Señor de señores y nuestro Rey de reyes, ¿verdad?, que si así lo considerábamos. Esta tarde vamos a entender que Dios es el Criador y aparte de ser el Criador y que está lleno de amor y de misericordia, Él también es el juez y gobernante de todas las cosas. Aleluya. Esta tarde también nos vamos a evaluar, cada uno de nosotros, si nuestras motivaciones por venir a la iglesia o por servir a Dios están, ¿cómo se dice que estamos bien seguros de que estamos sirviendo con un corazón sincero? Esta tarde, conforme vamos a ir aprendiendo, nos vamos a ir evaluando cada uno de nosotros y en realidad, el estar aquí significa que estamos con un corazón dispuesto, con un corazón sincero a servirle a Dios y no nomás a Dios, porque al servirle a tu hermano es como si estuvieras sirviéndole a Dios y eso a veces no lo podemos enlazar porque decimos, sí, yo amo a Dios, pero no puedo volver a mi cuñado o a mi sobrino o a mi vecino. A veces están en la misma familia, dices, tú ves que mi sobrino me cae gordo, entonces, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si un familiar o un vecino no lo puedes ver, verdad? Esta tarde también vamos a elegir, fíjense, vamos a elegir servir a Dios con gratitud y adoración porque eso es lo que vamos a aprender hoy, que todo lo que vengamos a servir a Dios sea con esa gratitud, ¿por qué? Porque estamos agradecidos con Dios por el sacrificio que hizo su hijo, por venir a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Esta tarde sabemos, hermano, muchas veces de nosotros, hacemos las cosas rutinariamente, ¿qué significa? Que me levanto, me baño, me alisto, desayuno y me voy al trabajo y ya me sé la rutina, todos los días es lo mismo, pero nunca haces las cosas como quien dice con dedicación, hay veces que hasta se te olvida, ya lo haces mecánicamente, automáticamente las cosas si no prestas atención de lo que estás haciendo, bueno, ahora lo van a poner de ejemplo aquí, el libro de hoy, ¿cómo llega a pasar aquí dentro de la iglesia a los cristianos? Que ya lo haces monótono, ah, ya van a ser las seis, bueno, déjame, preparo porque a las seis me tengo que ir, seis, cinco para llegar a las seis, quince a la iglesia y ya nomás vienes, escuchas palabras, cantas, alabas y vamos. Resulta que llegas a tu casa y no te acuerdas a veces ni del versículo clave, no te acuerdas ni de qué se trató el tema, a veces no prestas atención la oración que se pidió, las peticiones, entonces eso es lo que Dios no quiere, que nuestros sacrificios sean algo monótono, algo que lo tengas que hacer nada más porque es miércoles o nada más porque es domingo, ¿verdad? como el que prepara el estudio, ay, es el estudio, bueno, pues ya me lo sé, vamos a escribir y vamos a hacerlo y ay, acabo, les leo y pues aquí todos van a entender, no, tengo que dedicarle tiempo a lo que tenemos que traer, tenemos que, como nos dice nuestra hermana, pedirle perdón a Dios, decirle, Señor, yo sé que he pecado, todos los días pecamos, cada minuto pecamos, entonces hay que limpiarnos, purificarnos, santificarnos y ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios quiere porque nos dice aquí que el cristiano debe de evaluar las acciones y el por qué vinemos, por qué hacemos, por qué levantas las manos, por qué gritas aleluya, por qué alabas, por qué sirves al hermano, por qué cuando es día de comida te nace el traer un plato, ¿por qué? Todo hay un por qué, ¿qué viene siendo la gratitud y el servir a Dios? Dios, eso es lo que nos tiene que motivar, Dios quiere un corazón dispuesto, Él no quiere que lo hagas por monotonía como lo hicieron en aquellos tiempos el pueblo de Israel, ¿verdad? Que dice aquí que ellos ya lo hacían como una práctica religiosa los sacrificios, ¿qué hacían? Pues bueno, yo pequé, mato un cabrito, ofrezco el sacrificio para Jehová y él me limpia de mis pecados, Dios también dijo, no, ya no quiero eso, ¿por qué? Porque Él conocía su corazón, Él no estaba cansado de los sacrificios que estaban haciendo, no, Él se cansó más que todo de que el corazón de ellos estaba alejado, que ellos ya no lo estaban haciendo por remordimiento o porque en realidad se querían limpiar del pecado, no, ellos ya lo hacían, ah, pequé, bueno, déjame mato un cabrito, bueno, déjame mato una paloma, ellos ya lo estaban haciendo así, entonces Dios les dijo, no, yo no quiero eso, porque tu corazón yo lo veo que está lejos de mí, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios no quiere que nos llegue a pasar a nosotros. Nos dice aquí que Dios ve más allá de la apariencia, nosotros nada más vemos a nuestro hermano arregladito, ¿verdad? Vestido, que se bañó, que huele rico, que se echó perfume, pero Dios está mirando cómo estamos por dentro y que nuestras acciones o el trabajo que vinimos a hacer en realidad lo estás haciendo de corazón o nada más es por compromiso. Y entonces Él nos dice que Él puede ver el corazón y esto saben dónde está escrito en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, porque nada más hasta ahí está nuestra capacidad. Pero Jehová dice, mira adentro, mira el corazón, mira lo profundo, ¿verdad?, de nuestros pensamientos. Él es el único que nos conoce. Vamos a comenzar el estudio en el libro de Salmos, capítulo 50, y vamos a leer la primera parte, versículo 1 y 2. Aquí nos llama la primera parte, el poder del Todopoderoso. No llega nuestra mente a entender qué tan grande es el poder del Dios Todopoderoso. ¿Cómo se especifica, verdad, cada palabra? Dice, Dios es bondadoso, misericordioso, amoroso y tierno con sus hijos. Estos atributos son una bendición muy especial para cada uno de nosotros que creímos en la promesa de Dios y que podemos disfrutar a través de tener una relación cercana a Él. Y cada uno de nosotros lo puede experimentar y lo puede testificar que al momento de que usted aceptó a Cristo y ha tenido esa relación con Dios cercana a Él, ha estado disfrutando de esas grandes bendiciones que Dios le ha dado. Nos hemos dado cuenta que a veces por un pelito, dice uno, por un pelito y chocaba, por un pelito y me mataba, por un pelito y me moría. Bueno, ese pelito es el gran milagro que Dios hizo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero a veces no, no, de tanto que estamos nosotros a veces a la carrera, no lo percibimos y decimos, no hombre, mira, estuve así, así de que me pasaron un accidente. No hombre, pero en vez de decir, no hombre, gracias a Dios, la honra y la gloria sea para Él, pero a veces hasta se te olvida. Y entonces todo eso hay que ser bien precavidos, ¿verdad? Pero también, fíjense, sin embargo, dice que nosotros como los cristianos nos podemos sentir rápidamente tan cómodos con esa relación con Dios de que nada más estamos recibiendo bendiciones y decimos, pues vengo a la iglesia, cumplo el miércoles, cumplo el domingo, vengo y doy mi ofrenda, doy mi diezmo, y Dios sigue abriendo las ventanas de los cielos y sigo recibiendo bendiciones. Bueno, en eso es lo que vamos a evitar caer, que el cristiano deje esa comodidad, de que empecemos a buscar realmente a evaluarnos nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos sirviendo a Dios? ¿Por qué es que Dios es nuestro Señor de señores y nuestro Rey de reyes? En el Salmo 50, versículo 1 y 2, dice, el Dios de dioses. Aquí se fijan cómo el salmista, dice que el salmista que lo escribió fue el salmista Asaf, que fue el que escribió este Salmo 50, y dice que le está recordando a todo Israel que el Dios que nosotros servemos es el Dios de todos los dioses que ellos se hicieron. ¿Qué significa? Como dice ahorita al principio, que Él es el Todopoderoso, y nos dice aquí, Jehová ha hablado y convocado a la tierra. ¿Cómo Él tiene ese poder de llamar, de convocar? Y con el simple hecho de que Él va a hablar, dice, Él va a convocar a toda la tierra. Dice, el que convoca a todos los pueblos de la tierra. Y estas declaraciones, hermanos, son declaraciones de autoridad, de absoluta autoridad, que nos afirman que Dios, no hay nadie igual a Él. El salmista aquí no lo está corroborando, no lo está afirmando, que no hay nadie sobre la tierra, ni sobre debajo de la tierra, ni arriba de los cielos, que sea el Dios Todopoderoso. El que puede hablar y convocar a toda la tierra. El que tiene el poder de decirle al mar, échate por un lado. Al decirle a la montaña, muévete. Al decirle a tu problema, vete. Al decirle a tu enfermedad, vete, salta a ese cuerpo. Él es el único que tiene el poder, nadie más. Y eso nos falta nada más creerlo, aceptarlo. Y no nomás de los labios, declaralo y créelo en tu corazón. Que Él es el que tiene el poder, porque aquí en la Biblia está escrito. Y es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Y si Él nos dice que Él es el Dios de dioses, hay que creerlo. Y también nos dice aquí, desde el nacimiento del sol, fíjense, desde que nace el sol, dice, hasta que se pone. Y dice aquí, la segunda parte dice, de Sion, perfección, hermosura. Aquí nos dice que la palabra Sion, se le decía al pueblo de Jerusalén. Jerusalén, Él le llamaba perfección de hermosura. Y dice que en la actualidad nosotros somos esa Jerusalén. Al haber aceptado a Cristo, nosotros somos esa Jerusalén. Y fíjense qué tan hermoso nos llama Dios, que somos una perfección de hermosura. Dice, Dios ha resplandecido. Su presencia nos afecta directamente a quienes lo rodean. Dice, a través de su pueblo, otros pueden ver brillar la perfección de Dios. Nadie más va a conocer quién tan perfecto es Dios, si nosotros no damos a demostrar la perfección de Dios en nosotros. Eso es lo que significa, que nosotros somos el reflejo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que actuar, tenemos que, ¿cómo se dice? Practicar la palabra del Señor, ejecutarla, para que la gente cuando te mire en realidad vea ese poder manifestado en cada uno de nosotros. Vamos a la segunda parte. Vamos al versículo 3. Se llama, nuestro Dios viene. Vamos a leer del 3 al 6. Y nos dice el libro aquí. Dice, aunque Dios está lleno de paz, amor y misericordia, que eso todos lo sabemos, ¿verdad? Por eso es que estamos hoy aquí, porque Él está lleno de amor y misericordia. Dice, también está lleno de rectitud y justicia. Y no ignorará la maldad del mundo, porque Él está por encima de todas las cosas. Y es la fuente de toda bondad. Él es el único calificado para juzgar. Nadie más, no nos tomemos el papel de juez, ¿verdad? Que a veces nos ha tocado. Hacemos el papel de juez que no nos pertenece. El único que es para juzgar es Dios. Él es el único. Dice, el único calificado para juzgar, las referencias a Dios viniendo a la tierra en persona para juzgar, se repiten en el relato del regreso de Jesús en el libro de Apocalipsis. Jesús regresará con poder para juzgar a su pueblo y a los impíos de este mundo. Se fijan cómo en la primera venida de Jesús, cuando Él vino a la tierra, Él vino con amor y misericordia. Él vino a repartir milagros para que conocieran el poder de su Padre por medio de Él. Pero dice que la segunda venida de Él ya no va a venir así. Él ahora va a venir con poder y con juicio para juzgar al pueblo. Se fijan qué diferencia, ¿verdad?, de las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que el Señor que nos tenemos que poner a cuentas día a día, hora a hora, minuto a minuto, porque no sabemos cuándo va a ser la venida de Él. Dice el versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de Él. Aquí es donde nos dice cuando Jesús venga y Él sea el juez, el fuego que significa es consumidor. Cuando hay un incendio, ¿cómo deja las cosas? Echa ceniza, se acaba. Así va a ser el día de la vida del Señor, cuando Él quite todo lo que nos sirve. Dice, y tempestad poderosa le rodeará, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos. Aquí es donde Dios va a juntar a todos los santos, a los redimidos. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Luego de que convocó, dice, luego convocó a los cielos y a la tierra como testigos, fíjense, del juicio de su pueblo. Estas son señales del juicio universal que todos en los ámbitos terrenales y celestiales presenciarán. Y declara Dios que juntará para sí a los fieles que hicieron el pacto con Él a través de los sacrificios. Es una promesa que Dios nos está haciendo día a día. No te apartes del Señor, sigue sus caminos, sigue sus sendas, porque el día que Él venga, dice que Él va a juntar a los santos. Así como nos dice también aquí, nos estaba recordando otra vez, de Filipenses 2.11, cuando dice la palabra del Señor, que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque todos van a mirar cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar ahora en el versículo 7, y ahora el tema es al Todopoderoso. Y sabemos que a Dios, dice aquí, a Dios le pertenece todo, todo. Aquí no hay con que esto es mío, yo lo trabajé, yo lo hice, no. Todo es de Dios. Dice, se hicieron los sacrificios para cerrar la brecha entre Dios y el hombre. Que era cuando Jehová, Dios, cuando Jesucristo todavía no venía como sacrificio, ¿verdad? Aquí era antes de Jesucristo, cuando se hacían los sacrificios para poder que Jehová les perdonara los pecados. Eran los sacrificios de sangre que se hacían. Dice, este proceso fue un regalo bendito, que permitió a las personas una forma de reencontrarse con su Creador. Sin embargo, como todas las cosas, la gente ejerció su control sobre las bendiciones de Dios, para reclamarlas como propias. Que eso no caigamos nosotros, ¿verdad? Es lo que esta tarde Dios nos está enseñando. No te posesiones, porque lo que tienes yo te lo he dado. Dice, Israel había comenzado a ofrecer sacrificios como un intento de apaciguar o satisfacer a Dios, como muchos de sus vecinos paganos. Y usaba sacrificios para asegurar la bendición o detener el juicio. Hay ocasiones, hermanos, de que en la actualidad el cristiano dice, bueno, deja hoy el miércoles, para que Dios no me vaya a castigar. O deja hoy el domingo, porque el domingo se hizo nada más para servir a Dios. Y viene en el domingo. Pero no lo estás haciendo con la intención de gratitud. No lo estás haciendo con la intención de que Dios dio a su Hijo para que muriera por ti y por mí. No, simplemente lo estás haciendo como un cumplido. Como decir, bueno, pues tengo que. Eso es lo que no quiere Dios. Porque tú podrás venir y decir aquí, gritar, que seas el más fuerte, que grite, aleluya, gloria a Dios, alabarose a Cristo. Pero Dios es el único que conoce, si en realidad lo estás haciendo de corazón. Porque un hermano podrá decir, mira, él está bien, bien agradecido con Dios. Podrás llorar aquí, podrás gritar, levantar tus manos. Pero el único que va a conocer, si lo estás haciendo con intención de gratitud, es Dios. Nadie más. Nadie más. Y esto es lo que esta tarde Dios quiere que aprendamos. Vamos a seguirle. El único, la ventaja que nosotros tuvimos, hermanos, de los judíos, del anterior que hacían el sacrificio en sangre para tener esa brecha cercana con Dios. Nosotros, lo que nosotros ahora tenemos de ventaja, hermanos, es de que Dios entregó a su hijo como sacrificio único y bendito para que ya no hubiera más sacrificios, nada más que el de su hijo. Y que tú tuvieras la oportunidad de aceptarlo en tu corazón, nada más. Y eso, hermanos, ahora es la brecha que nosotros tenemos de comunicación con Dios. Se fijan qué grande diferencia tenemos nosotros al pueblo anterior, ¿verdad? Somos más que bendecidos, hermanos, más que bendecidos. Vamos a seguirle en el capítulo 7, dice, oye, pueblo mío, y hablaré, ahí está hablando Jehová, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo creo como que ahí ya Jehová estaba hablando un poquito, un tonecito más, más duro, ¿verdad? Que más fuerte, dice, yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Aquí, hermanos, si usted lo pone en la actualidad, imagínense Dios hablándole y nos diga, no te reprenderé por tus sacrificios, ni porque vienes temprano a la iglesia, ni porque eres el primero en abrir la iglesia, ni porque eres el que limpia la iglesia, o eres el que más ofrendas. Dice, Señor, no te voy a reprender por eso, sino, dice la otra parte, dice, porque mía es toda la bestia del bosque. Dice, así nos dice el Señor hoy, lo que tú traes y lo que tú me ofreces es mío, es mío, te dice el Señor. Y los millares de animales que tú miras a tu alrededor en los collados, dice, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Dice, Señor, por lo que tú tienes y por lo que tú me ofreces y por lo que tú traes, yo te lo he dado, dice el Señor. Adávame, gratifícate, gratifícame a mí, porque yo te estoy dando todo. Ven con un corazón agradecido. Si tuviste la oportunidad hoy de venir a la iglesia, ese aplauso es para nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él se merece toda la honra y la gloria. Si tuvimos esta oportunidad, hermanos, de estar aquí, siéntase gozoso, porque nadie, nadie más, o los que faltaron hoy, o los que no quieren venir ante la casa del Señor, lo que sea, hermanos, están perdiendo de muchas bendiciones que todos nosotros podemos testificar. Y lo principal, hermano, es de que el único que te da la paz y la tranquilidad es Dios y es estar aquí en su casa de adoración. Como leíamos hace rato, Él es el Dios de dioses, el Todopoderoso, Él es el único que tiene el poder de decir, despierta, abre tus ojos, respira. Ahora, Él es el único y Él es el único que también va a decir, duerme y ya no despiertes más. Entonces, si Dios te dio la oportunidad de abrir hoy tus ojos, agradecele, porque te está dando una oportunidad para que el día que Él venga, tú puedas levantarte y seas resucitado de los muertos. Aleluya. Dice, el creyente en Cristo debe recordar que no puede ofrecer nada a Dios que Él no haya provisto ya. Hermanos, si usted le trae cien dólares, el Señor ya te dio mil, cien mil, diez mil, y a veces hasta traer diez dólares te duele. Dice, Señor, pues si yo ya te di mucho más, y esos cinco dólares o diez dólares que tú me estás trayendo, yo ya te los multipliqué muchas veces y yo te los di. Dice, Pablo explicó que es Dios quien suple los medios y el deseo de dar. Él es el único, hermanos, dice, que luego debe convertirse en acción de gracias a Él. Y esto lo vamos a corroborar en el libro de Segunda de Corintios, capítulo nueve, versículo diez y once. Dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos, perdón, de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Vamos a pasar a la otra parte, vamos a seguir en el versículo doce. Nos dice, un Dios sin necesidades. Dios no necesita que nosotros traigamos sacrificios, pero Él nos está dando esa oportunidad a nosotros, porque Él no quiere que nos pierdamos. Dice, Dios le clarificó a Israel que los sacrificios que ellos ofrecían no era porque los necesitara a Él. Como dice el Salmo veinticuatro uno, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Entonces, Dios les puso bien claro, ¿verdad?, a los judíos. Dice, yo no necesito que me entregas esto, porque todo es mío, todo es mío. Dice, todos los sacrificios y riquezas ofrecidos a Dios le pertenecían a Él primero. Israel había olvidado el propósito y el significado detrás de sus ofrendas a Dios. Y había comenzado a presentar ofrendas simplemente por costumbre. Los cristianos pueden encontrarse fácilmente en la misma posición, ofreciendo su servicio con la expectativa de recibir bendiciones como pago. La advertencia y la promesa que Dios les hace a Israel también deberían estar en la mente de los cristianos. Vamos a leer qué fue lo que le dijo el santista en el versículo doce. Aquí hablando Jehová, Dios dice, si yo tuviese hambre, ¿no te lo diría a ti? Dice, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué maravilloso es que el Señor te diga a ti que Él lo único que te está pidiendo es que le alabes. Que le alabes, dice, y paga tus votos al Altísimo. Y todavía te hace una recomendación como quien dice, como los doctores cuando te hacen una receta, una prescripción que te dice, e invócame en el día de tu angustia, dice el Señor. Y te asegura y te dice, te libraré y tú me honrarás. Qué maravilloso que el Señor te diga eso, yo no necesito de que me traigas, yo si tengo hambre, yo no te voy a decir a ti que me des de comer, dijo, yo tengo todo. Pero lo que el Señor quiere es que tú aprendas a ser agradecido con Él. Vamos a pasar ahora al versículo 16. Se llama ahora, glorifique al Todopoderoso. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios le dejó claro a Israel que serían bendecidos y seguían sus mandamientos. Dios prometió que si le obedecían completamente y guardaban cuidadosamente todos sus mandamientos, Él los pondría por encima de todas las naciones del mundo. Y esto lo corroboramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, que nos dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fue una promesa que Jehová les hizo. Dice, esta promesa también venía con la responsabilidad de representar su nombre ante el mundo. Sin embargo, Israel no apreció estas promesas y bendiciones y se volvió hipócrita. Esta palabra a veces, hermanos, muchas veces cuando la leen lo hacen con un acento fuerte, hipócrita. No, no necesita. La palabra hipócrita es una persona de doble sentido, de doble ánimo, que habla una cosa y hace otra. Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos nosotros, que hablemos una cosa pero que nuestras acciones estén haciendo otras cosas. Dice aquí, vamos a seguirle, dice, esta promesa también venía con la responsabilidad de representar su nombre ante el mundo. Dice, sin embargo, Israel no apreció estas promesas y bendiciones y se volvió una hipócrita. Dios preguntó directamente a los malvados entre ellos, ¿qué derecho tenían de recitar sus leyes y sus pactos? Fueron acusados de odiar la disciplina, de estar en compañía de adúlteros y de permitir que su boca diera rienda suelta a la maldad. Estas acusaciones surgieron de la falta a la reverencia por las leyes de Dios y su repetición de provista de toda sensibilidad. Creían que Dios era como ellos y que a él no le importaba. Se fijan cómo puede muchas veces el poder que tú tengas de que vengas a la iglesia de Dios y pienses tú que estás haciendo las cosas bien y que en realidad Dios diga, no, estás haciendo las cosas bien. Entonces, por eso esta tarde nos decía el punto que nos vamos a evaluar cada uno de nosotros. Si en realidad el que estemos aquí es porque estamos de gratitud hacia Dios, por lo que él hizo por cada uno de nosotros. Y hay que ponernos bien atentos, hermanos, para no caer en la monotonía, no caer en hacer esos sacrificios nada más por hacerlos. Hay que hacerlos con esa gratitud que nos dice. Vamos a la última parte, en el versículo 22 y 23. Se llama, permanece en el camino. Dios expuso su caso ante Israel, detallando su posición como el creador de todo, el juez supremo y al que no le falta nada. Si usted se pone atención en todo el salmo, Dios se impuso como un juez supremo que él es, como el todopoderoso que lo es. Y el que no le falta nada, porque él no lo está diciendo, a mí no me falta nada. Yo todo lo hice, yo soy el creador de todo, yo soy el dueño de todo. Dice, a pesar de ser omnipotente, que es todopoderoso, omnisciente y omnipresente, porque él está en todas partes, Dios todavía anhela el amor de los corazones de su pueblo. Y explicó cómo su pueblo lo estaba sirviendo solo a través de acciones. Al final del salmo 50, Dios hace una última declaración a su pueblo, cuyos corazones estaban divididos. Dice el salmo 50, versículo 22 y 23. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, los que se olvidaron de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica la alabanza, dice, me honrará y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Se digan qué maravilloso que termina este salmo. Después de que Él nos está disciplinando, porque es una manera de disciplinarnos a cada uno de nosotros, nos está llamando la atención. Esta tarde el Señor toca tu puerta y te dice, hey, algo estás haciendo mal. Autoexamínate, revisa. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Pregúntale al Señor. ¿Algo te está molestando? Capaz de que estoy viviendo nada más como un robotito miércoles, viernes, domingo. Pero en realidad no estamos tomando las cosas tan en serio como son. No estamos tomando a Dios como el Dios de todos los dioses. Como el Todopoderoso, como el Omniprocentes, como el Omnipotente. Tal vez te estás olvidando qué tan grande es Dios en tu vida. Tal vez te estás olvidando el sacrificio tan grande que hizo Jesús para ti y para mí. Hoy Dios nos llama la atención, pero al final nos dice, el que sacrifica la alabanza, dice, me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y voy a cerrar con este pasaje que nos dice el libro. Dice, la esencia de la adoración es nuestro corazón, que no se te olvide. No es el que cantes bonito, no es el que te salga la mejor voz. Es que pongas esa disposición de quererle alabar a Dios de verdad. De verdad. De que sientas, de que en realidad estés agradecido ante Él por lo que ha hecho por ti, y por lo que sigue haciendo por ti, y por lo que seguirá haciendo por ti. Y no nomás por ti, hermano, sino por toda tu casa, por toda tu familia, por tu descendencia. Nos dice la palabra del Señor que se va a ir hasta la tercera y cuarta generación. Y hay que creerlo. Ya no nomás van a ser mis hijos, sino los hijos de ellos, y los hijos de los hijos de los hijos, ¿verdad? Dice, representamos a Dios a través de nuestras palabras. Y la forma en que les servimos y lo adoramos. Si estamos adorando para ser vistos por la gente, estamos mal, ¿verdad? Dice, hemos abandonado el propósito para el cual fuimos llamados. Somos llamados a ser sal y luz para el mundo. No lo que significa, perdón. Lo que significa que debemos vernos actuar y sonar diferentes a los demás. Llama la atención, llama la atención de esas personas que aún no conocen a Dios. Llama la atención de esas personas que aún están perdidas. De esas personas que aún no encuentran la salida al problema. De esas personas que están refugiadas en la enfermedad y no encuentran dónde está en realidad la salvación. ¿Dónde está ese rescate de tu alma? Eso es lo que quiere Dios que seamos cada uno de nosotros. Que llamemos la atención de esas personas. Para que ellas vengan y te preguntan y te digan, ¿por qué tú estás diferente a mí? ¿Por qué tú estás alegre? ¿Por qué tú estás contento? ¿Por qué levantas las manos a Dios? Yo quiero saber. Yo quiero sentir lo que tú sientes. Preséntame lo que tú tienes. Ofréceme ese regalo que te dieron a ti. Nuestra diferencia no está en nuestras prácticas religiosas, sino en el impacto de una relación genuina con Dios. Él ha ofrecido a la humanidad el regalo más grande, el sacrificio de Jesucristo. Gracias a este don podemos mostrar nuestro amor por Él al obedecer sus mandamientos con alegría, sabiendo que servimos a un Dios bueno y compasivo. Dios me lo bendiga grandemente, hermano. Amén. Amén.